y como os decíamos es un día hoy de renovaciones porque en la academia ayer conocimos que david ruiz un lateral izquierdo del juvenil pero que va a jugar en el en el mestalla con mucho futuro ya es internacional sub 17 pues ha renovado ya su contrato con el valencia david ruiz qué tal cómo estás hola muy buenas pues aquí como han dicho muy contento por la renovación y currando ya en los entrenamientos para preparar la temporada bueno david feliz cuatro temporadas en valencia ya también cuarta y muy contento la verdad contento y entrenando ya con el mestalla no eso es la dinámica de esta ya me enteré en verano ya estuve año vas a un juvenil ahí la verdad que un orgullo para mí estar ya con el pelear bueno david para el que no te conozca evidentemente nosotros te conocemos por supuesto iván raíz pero para el aficionado valencia que no te conozca quién es david ruiz cómo llega a la academia del valencia cuéntanos pues de pequeño estuve allí en barcelona jugando yo soy barcelona en un equipo que se llama gaba y más tarde piche por por el cornellá y a raíz de eso el valencia se puso en contacto conmigo y viene aquí a la academia a jugar a valencia y como decíamos cuatro temporadas y van si al final estamos hablando un jugador que ha crecido mucho las últimas temporadas que ahora tiene la oportunidad también de entrenar con él con mestalla con vistas a la temporada que viene y al final estamos hablando david de que ha sido llegando poco a poco creciendo además con la polivalencia que te caracteriza de lo que de la que luego hablaremos y evidentemente yo creo que poco a poco con esta renovación vas viendo como el camino va acercándose poco a poco al objetivo no bueno lo que han dicho cada vez está más estamos más cerca desde el objetivo pero ahora viene lo difícil y ahora no podemos no podemos relajarnos porque hay que apretar ahora más que nunca para ojalá algún día poder cumplir mi sueño estamos hablando de varias temporadas en la academia que supone para ti has contado tu experiencia futbolística hasta llegar al valencia estos años que ha supuesto para ti este tiempo que llevas hasta ahora aquí en la academia pues un cambio en mi vida increíble porque he venido aquí a la residencia a vivir y al final quieras o no te vas de tu familia y es difícil al principio pero bueno sobre todo una experiencia súper súper bonita que repetiría mil veces y súper súper contento la verdad que te dicen tus padres ahora porque ellos también me consta que hacen un gran esfuerzo suelen venir bastante a verte jugar desde desde barcelona que te comentan tus padres nada pues lo que diría cualquier padre que disfrute la experiencia al máximo que no que no me relaje nunca y que eso sobre todo que iba al presente porque al final mañana nunca sabes dónde vas a estar y aproveche de la oportunidad david ruiz que es un lateral izquierdo pero bueno también como decía iván eres polivalente pues también has jugado de interior no si eso es allí en la selección sólo jugar bastante de interior pero puedo alternar las dos posiciones bastante bien no aquí la verdad que por lo que decía robbie él tuvo la oportunidad también por ejemplo en cadete fundación de jugar de extremo izquierdo con el cadete a de emerson este que también compaginaba ese puesto de lateral zurdo con el con el de extremo porque al final david eres un futbolista que más allá de la inteligencia defensiva que tienes porque tiene que tener un lateral también tiene gran recorrido desborde y sobre todo también un buen golpeo que por ejemplo te hizo marcar en la joust league en aquel partido en casa en el puchades contra el ajax si eso es mi fuerte es lo que lo que has dicho sobre todo mi potencia en la parte de la ofensiva y en base a eso por eso medio adaptando también la posición de interior yo recuerdo ese partido robbie el encuentro contra el ajax que cogió la moto como suele decirse david ruiz tiró una pared en la frontal del área creo que con jordi escobar y fusiló al portero del ajax para para marcar que supuso para ti david jugar la joust league que al final es la champions donde soñáis jugar todos pero un poco la recreación en juveniles pues imagínate porque la juvenil de primer año yo jugando allí una competición que que veía de pequeño en casa y pues un orgullo inmenso ese gol y luego el trabajo que ha sido haciendo en la academia de valencia también te ha dado frutos acabas de hablar de dónde juegas en la serie la selección española en la sub 17 teníais también el europeo sub 17 en estonia pero al final por por culpa del virus al final tuvo que suspenderse no era era un torneo que se va a disputar allí en estonia como has dicho pero bueno al final por por culpa de cosas ajenas que nosotros no podemos controlar pues no se pudo celebrar y era era algo súper especial para mí para mis compañeros porque representar a tu país como siempre he dicho es su único y bueno me quedé con las ganas pero a seguir trabajando aquí y a ver si llega otra oportunidad david ruiz como os estamos contando es un jugador que lleva cuatro temporadas en la valencia que vino de barcelona es un jugador de residencia david cuéntanos cómo es tu tu día a día desde que te levantas hasta que vas a entrenar en el juvenil ahora con el mestalla pues nos solemos levantar sobre sobre las ocho y desayunamos y ya estamos ya estamos citados para el entrenamiento hacemos todo el entrenamiento con gimnasio lo que lo que consigue el míster y ya después aprovechamos para comer todos aquí los compañeros en residencia más tarde hacemos una una siesta para descansar porque es súper importante y luego pasas aquí la tarde con tus compañeros y ya está no estamos aquí todos juntos haciendo familia que también es muy importante porque hemos estado mucho tiempo sin sin todos nosotros y aprovechando la verdad y luego también mantienes los estudios ahí con ese acuerdo del valencia con el colegio más camarena que bueno que ayer vimos que también obtuvieron los que hicieron la selectividad grandísimas notas tú todavía no llegas ahí pero a nivel me refiero de edad a segundo de bachiller pero bueno aún así también grandes resultados no se han dicho el colegio muy bien todos todos los alumnos de segundo bachillerato súper bien con muy buenas notas y al final es el trabajo a diario que hemos hecho sobre todo en la cuarentena que se ha visto se ha visto la recompensa con las notas de compañeros y a nivel de pretemporada porque yo recuerdo que hablamos contigo allá por el mes de abril más o menos en medio de la cuarentena cuando estábamos todos en casa y tenías unas ganas tremendas de tocar el balón de jugar a fútbol ahora cómo están siendo en las primeras semanas de pretemporada pues con mucho muchos nervios y mucha ilusión ya que hacía un montón que que no tocábamos la bola y todos queremos queremos eso estamos yendo queremos ser muy precipitados pero bueno nos dicen que vayamos con calma sobre todo porque después del parón sobre todo no hay que hay que forzar mucho y bueno pues con ilusión con muchas ganas de que vuelva a la competición ya y corriendo allí como como si fuera el último entreno de nuestra vida bueno david ruiz como estamos contando ha renovado con el con el valencia es un jugador pues de academia juvenil ahora ya entrenando en el en el mestalla y imagino que como todo canterano del delante tienes un sueño que es llegar al primer equipo y ver como hugo guillamón un jugador de la casa formado aquí en el en el valencia será un espejo donde os podéis mirar no david si eso mismo lo que acabas de decir es lo que lo que soñamos todos ir paso a paso y llegar al primer equipo algún día pero gracias al trabajo quién sabe si algún día lo podrás conseguir pero todo empieza por por trabajar por constancia y ojalá podamos cumplir el sueño que ha hecho nuestro compañero hugo que es es la ilusión de todos la verdad y además david que curiosamente roby se va a convertir en experto porque recuerdo que lo entrevistamos en amsterdam en el autobús de 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 camino al hotel desde desde el aeropuerto y luego ya digo en la cuarentena también y hoy poco a poco también estás creciendo david a nivel mediático no en la exposición a los medios de comunicación aquí hablando en la radio bueno david ruiz que nos alegramos mucho por tu renovación merecida y a seguir trabajando como tú bien dices para ver si se puede cumplir ese sueño llegar al primer equipo muchas gracias